Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Les traigo otro caso, otra artimaña para conseguir fotos de adolescentes. Este me lo pasó una chica que es de Colombia. Hola, quisiera saber sobre los premios, ¿cómo puedo conseguir los audífonos rosados? Hola, envíame un audio donde solo me digas que sí quieres participar. Ok. El audio me imagino que es para saber que sí están hablando con una niña realmente. Mi asistente te va a enviar la solicitud de amistad. Ella se llama Mariana y te elige como ganadora. Ella te explicará qué debes hacer. Okis. Ella ya te envió la solicitud. Debes aceptarla para que no quedes por fuera del sorteo. Sí, ya la acepté. Ella me acaba de decir que no la has aceptado y tampoco le has respondido al mensaje que te envió. Ya, no había visto el mensaje, ya lo respondí. Está bien. Hola, soy la asistente de Carol Sevilla y está seleccionada para tener los patines de Soy Luna y otros regalos. Si los quieres me dices. Hola. Sí, quisiera los audífonos, porfa. Para que tengas todos los regalos, debo hacerte montajes de la ropa que usa Carol Sevilla en Soy Luna. Esto te lo debo hacer por videollamada y es muy fácil. Y por fotos. ¿Qué edad tienes? No entiendo. ¿Cómo por montajes? 12 años. Te lo explicaré bien. Lo que debo hacerte es ponerte la ropa de Soy Luna y eso te lo hago de manera digital. O sea que tú quedas como si de verdad tuvieras puesta la ropa de ella. ¿Ahora sí me entiendes? Sí. ¿Sí quieres participar? Sí. Pero antes debo darte un mensaje de parte de Carol Sevilla. Ok. Carol Sevilla te hace un video saludándote y ahí le da la sorpresa a tus padres de que eres ganadora. Por eso es mejor que no les digas nada a ellos, aún. Es mejor la sorpresa. ¿Prometes a Carol aceptar hacerlo así? Sí. Debes aceptar mi solicitud de amistad. Ok, espérame, voy a buscarla. Ya. Ok. Ok. ¿Ahora qué hago? ¿Me esperas unos minutos? Ok. Hola. Hola. Si quieres lo hacemos ya y te selecciono como ganadora ahora mismo. Y los regalos te llegan el viernes o sábado. Ok. Una pregunta, ¿de dónde son? Yo soy de Colombia. Yo soy de Medellín. ¿En qué ciudad estás? Pasto. Ok. ¿Entonces lo hacemos ya? Sí. Por videollamada, para empezar a colocarte los vestuarios de luna. En la videollamada no hay que hablar. Esto es solo para los vestuarios. Ok. Lo que debes hacer es ubicar tu cámara en un lugar fijo que te enfoque a ti. Ponla sobre una silla o algo que quede baja. Te paras al frente y ya. Ok. ¿Pero estarás sola? Recuerda que Carol Sevilla le debe dar la sorpresa a tus familiares de que eres ganadora. ¿Sí? Sí. Mis papás fueron a comprar. Pero estoy desde el computador. ¿Se puede videollamada? Si tienes cámara, te llamaré. Ok. Sí. No contestas. Se quedó cargando. Un rato. Vuelve a llamar, porfa. Durante la videollamada no activaré mi cámara porque los montajes de la ropa que te hago deben quedar bien. Ubica tu cámara. Dale. Pero acá no se estafa ninguna niña. Respete y publique lo que quiera. Con todo respeto, pero hay que tener un permiso de los padres y o tutores para tomar fotos de los menores de edad. Tengo el apoyo de varias niñas con sus padres. Y si al menos tuvieran los premios, mostrarían una foto de alguno real. Ellas ya han recibido los premios. Es peor donde yo les pidiera que hicieran algo. Que esté en contra de la dignidad de ellas. Como pedirles que se desnuden o hagan cosas obscenas. Respétame, por favor. En ningún momento le falté el respeto. Ningún. Solo le estoy pidiendo que deje de engañar a niñas pequeñas. Que no tienen idea del mal que hay en el mundo. Aunque no sean fotos desnudas de las niñas, va en contra de la ley. ¿Y por qué no pidió a los míos? Y bueno, pues la bloquearon. Le pregunté, porque si lograron ver, sí prendió su cámara por un minuto. Pero no activó la cámara. Cuando esta persona le dijo que ella no iba a activar la cámara, ella salió del chat. Seguimos con el tema de las fotos. O sea, lo que hacen para conseguir fotos de menores. Para saber, Dios, qué vayan a hacer con ellas más adelante. Se ha sabido de casos que toman fotografías de los perfiles de las chicas. Para ofrecerlas como en tipo álbumes. Venderlas. Después secuestrarlas. No sé. Son rumores. Se ha escuchado eso. Que así es la manera en la que trabajan. Así que por favor, niñas. Tengan mucho cuidado. Por favor. Esta niña estuvo a punto de caer, pero gracias a Dios que le iluminó. Y pues no cayó en su trampa. Pero por favor pongan mucha atención. Ya dejen de hablar con gente que no conocen en las redes sociales. Hay miles y miles de niñas desaparecidas. Que no sabemos cómo terminan o dónde terminen. Cuídense mucho, niñas. Por favor. Por favor.